Nos vamos a ir a San Martín porque en un depósito judicial la situación se volvió incontrolable, comenzó el fuego en un vehículo y ahora dicen más de 40. Estamos trabajando en vivo desde el lugar. Buen día, ¿cómo andas Mechi? Mercedes Mora. ¿Cómo estás Carlos? Muy buenos días. Exactamente cerca de las seis y media de la mañana llegó el llamado a los bomberos anunciando lo que estaba pasando en este depósito que bien contabas. Es un depósito del Poder Judicial de San Martín. Nosotros estamos en la zona de Ballester Límite, te diría, con José León Suárez, donde llegan aquellos autos que están judicializados, aquellos que encuentran abandonados. Por eso, más de la mitad de los autos que hay acá prácticamente es chatarra. Pero también es cierto que es un terreno que además tiene un abandono bastante presente porque, mira, lo vamos a recorrer por fuera. Nosotros ahora no podemos entrar porque están trabajando los bomberos y estamos pidiendo los permisos necesarios para poder ingresar. Pero fíjate lo que es por fuera. Si bien está compartiendo el espacio con viviendas, es un cañaveral, hay mucho yuyo, pasto crecido. En medio de esos pastos crecidos están los vehículos. Y aquí, sobre la vereda, donde hay mucho césped también, es un espacio donde mucha gente de la zona que junta cables, por ejemplo, viene a quemar para sacar el cobre. Y eso es lo que sucedió. Fíjate, en la parte de afuera de este depósito, estaban quemando cables, este incendio se descontroló, pasó directamente a los vehículos que están adentro. Claro, todo inflamable. Pensá que hay vehículos que tienen tapizados, que tienen material, que se enciende rápido. Y esto se propagó rápidamente, alcanzando a 40, 45 vehículos que están mucho más cerca de la zona que está cercana a las casas. Entonces, esto fue visto por los vecinos. Inmediatamente llamaron a los bomberos que siguen trabajando. Si bien ya los sofocaron, lo cierto es que todavía están haciendo la tarea de enfriamiento para que no vuelva a encenderse este fuego. Siguen trabajando, son cinco dotaciones de bomberos de San Martín. ¿Qué te cuento? Yo le preguntaba por las pericias. Si bien está bastante claro qué es lo que pasó, porque un vecino también lo contó, esta situación de quemar los cobres acá en la puerta de lo que es el terreno del Poder Judicial. Ellos no están para hacer las pericias, están para apagar el incendio, pero como es justamente un terreno de la justicia, las pericias las tienen que hacer ellos, porque es así el protocolo. Y aunque está bastante claro, ¿no? Acá, Carlos, lo que pasó. Y va afortunadamente en un horario donde los vecinos pudieron ver el incendio y llamar rápidamente a los bomberos, porque hay por lo menos 500, 600 autos acá adentro. Es enorme el terreno. ¿Sabés que yo me preguntaba, y no es la primera vez que vos vas o nos toca ir a nosotros a algún depósito judicial, sea de motos o sea de autos, ¿el Estado no puede darle algún tipo de utilidad a esos vehículos, a las motos? Porque vos sabés que te secuestran una moto, y por ahí la moto está en excelente estado, y el dueño no va nunca más a buscarla, y esa moto queda en un depósito y se vuelve chatarra. Quiero decir, así como cuando secuestran 40, 50, 60, 70 millones en un procedimiento, esa plata queda en el banco. Quiero decir, la justicia, el Estado, los políticos, no pueden argumentar bajo una ley, o sea, empiecen a investigar qué hacer con esos autos, darle utilidad, dárselo a gente que lo necesite. Bueno, la verdad es que pedimos demasiado, me parece, Mercedes. Ya volvemos, gracias, completo uniforme.